Lo dijo en la primera hora. Gracias, comenzamos con el comentario. Iván Morales, ¿qué me dice? Para matizar el comentario, creo que va a ser un punto de partida. El caso metástasis y purga no dejan de sorprender. Y los nexos con políticos y la institucionalidad. Creo que a esta hora, lo que evidentemente sorprende es otra vez. Este país no pierde la capacidad de asombro. Todos los días tenemos algo para comentar. La Fiscalía ayer liberó los chats vinculados al caso Encuentro. Voy a poner en contexto justamente este tema. Nota del portal Primicias, publicada el día de ayer, poco después de las 2 y 30 de la tarde. Dice, la Fiscalía General del Estado liberó parte del expediente del caso Encuentro en el que se investiga una presunta estructura de corrupción que habría operado entre el sector público y privado, en el que es procesado Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lazo. La Fiscalía compartió la carpeta. Por cierto, el que quiera leer, porque es información pública, a esta hora ya es pública, puede ingresar al enlace, lo encuentra en la página web de la Fiscalía, o en su defecto ingresa a la cuenta de ex de la Fiscalía y ahí está el enlace. Allí se encuentran informes periciales que fueran parte del expediente. Los documentos contienen las pericias de interceptación y reportes de telecomunicaciones. Hay transcripciones de conversaciones entre el empresario Rubén Chérez, asesinado en julio del 2023, con otros usuarios. En el primer documento está la transcripción de una conversación entre Chérez y el usuario, Rafael G., en el que acuerdan una reunión con el objetivo de discutir unas inversiones en una refinería. Hay otro reporte con la transcripción de una conversación entre Chérez y Juan Carlos P.R., en la que se detalla el proceso de tramitación de puestos en el Ministerio de Energía, según la Fiscalía. En el mismo documento hay una conversación con Danilo Carrera, en la que acuerdan una cita para verse. En el expediente publicado por el Ministerio Público también están los informes periciales de audio y video del caso, además de transcripciones de los chats. Ponemos el contexto debido. El caso de encuentro empezó en enero del 2023, tras las filtraciones divulgadas por el medio digital Aposta. En esta causa, además de Danilo Carrera, están procesados Naima Sud, Clemente y Casamora, Julio César León, Roberto Bueno Osarria, Jorge Orbe Calderón, Hernán Luque Lecaro, Leonardo Cortázar Arcos. Además, en febrero del 2024, la Fiscalía vinculó al caso a Karen Leonor Ceó y Erika Tatiana FM. El portal digital La Defensa es todavía más específico y ayer al final de la tarde publica algunos elementos interesantes para el comentario. Por ejemplo, en la desplazificación del caso encuentro, confirma la relación entre Rubén Chérez y el albanés Ditran Kika, identificado como Tony en las investigaciones abiertas. es identificado por entes policiales como el líder de la mafia albanés. Acuérdense que el hombre abandonó el país. Ahí aparece un chat. Cortázar detrás del secuestro del gerente de Senel, Antonio y Caso, ocurrido en diciembre del 2022. Leonardo Cortázar es uno de los procesados en el caso encuentro. Ahí aparece el chat. Danilo Carrera asegura que no tiene por qué irse del país. También entregarse a Jordán Cortázar, tus socios, Naima Sur. Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lazo, y también procesado en el caso encuentro. Tráfico de influencias dentro de Senel. Víctor Emilio Molina Sigche, gerente general de Senel, solicita un favor al usuario. Ya aparece un número, 59-399-2677-981. Que dentro de los chats llaman como Antonio. Y claro, la defensa se pregunta, ¿será Antonio Icaza, exgerente de Senel? La solicitud que le hace es para que Antonio le conceda una plaza de empleo a una hijada de Víctor Molina. En otra de las conversaciones se vuelve a mencionar a Anderson, en la que comentan que le advirtieron cuidarse y sacar del país a sus hijas. Karen Noblecilli y su recomendación con el presi. La exasambleísta social cristiana Karen Noblecilli escribe a Antonio, entiendo que es Antonio Icaza, llamándole primo. Le adjunta el currículum vite, hoja de vida de Juan Carlos Medina. Antonio debe comparecer en la Comisión de Justicia, a lo que Noblecilli le responde que le recomendaría con el presi. ¿Se habrá referido a Guillermo Lazo? Pregunta la defensa. Ya hay diálogos entre BM1 y BM3. Voz masculina. Se refieren a Carrera, Luque y Orbe, como los viejos. Los tres mencionados forman parte de los vinculados al caso Encuentro, que sigue la Fiscalía General del Estado. Digamos que esto matiza el nuevo escándalo que hoy estamos enfrentando, que es la liberación de una parte del expediente del caso Encuentro. Y creo que aquí corresponde ratificar lo que venimos diciendo permanentemente en este espacio. Primero que se libere todo. Porque si ya liberan una parte, liberen todo. Para que, si es que el interés de la Fiscalía es que el país sepa la naturaleza de esos chats y debata a profundidad su contenido, yo creo que lo que corresponde es liberar absolutamente toda la información. Porque, claro, también hay una inquietud, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de liberar esos chats si hay un proceso que está en marcha? Si hay una investigación que todavía está abierta. ¿Cuál es el objetivo de liberar esos chats? ¿Cuál es el objetivo de liberar esa información? ¿Desvía la atención? ¿O que la gente comente? ¿O que la gente sepa? Bueno, la señora Fiscal y la Fiscalía deben tener la respuesta. Pero si ya liberan una parte, liberen todo. Porque, ¿saben qué? Si liberan partes, obviamente los interesados, en uno o en otro sentido, van a coger esas partes y van a interpretar a conveniencia, porque eso ya ha pasado con otros episodios. Ejemplo, hay opinólogos, hay políticos, hay medios que convenientemente cogen ciertas partes de los chats liberados atribuidos a Mayra Salazar. Lo que conviene. Y hay otras cosas que simplemente no se mencionan. Hay medios que sobre ciertos temas de esos chats le generan más amplificación. Lo correcto es liberar todo. Si lo que se busca, comprando el argumento de la transparencia, liberen todos los chats para que el país sepa efectivamente de qué estamos hablando. Pero de lo que se está viendo, es evidente, si todo esto se comprueba, como siempre digo, estas cosas tienen que ser parte de una investigación y como se dice en derecho penal. No es lo que sabes, sino lo que puedes probar. Acá hay cosas que, evidentemente, invitan a reflexionar sobre el famoso reparto en algunas instituciones. La relación de personajes que estuvieron en la función pública con la mafia, en este caso al Vanessa. Un personaje que fue asesinado el año pasado y de cuya muerte ya poco o nada se habla. Que termina siendo una pieza clave. ¿Cuál fue el papel de Danilo Carrera? Sobre quien inicialmente el presidente de la República de ese entonces puso las manos al fuego. Y luego eludió profundizar sobre cuál era el papel si es que lo tenía de Danilo Carrera en el gobierno del presidente Guillermo Lazo. Hablan, por ejemplo, aparte de repartirse, de repartir cargos, ¿no? Hablan, por ejemplo, a ver, hablan de un secuestro. Hablan de tráfico de influencias dentro de Senel. ¿Qué le consideran una plaza de empleo una hijada? ¿Hablan de otro, de otro hoja de vida? ¿De cómo pretenden manejar las instituciones? Cuando hay denuncias de este tipo, y esto lo vengo diciendo desde 2019, en 2019 se descubre una red de corrupción presuntamente liderada por el padre José Carlos Tuárez, que meses atrás había perdido su condición de consejero y de presidente del Consejo de Participación y Ciudadano y Control Social. Recuerda que ese episodio, o sea, cuatro consejeros fueron censurados y destituidos por la Asamblea Nacional. Y meses después, Tuárez es detenido en un operativo, me parece, en la provincia de Manaví. Y a Tuárez lo ubicaban como la cabeza de un entramado de corrupción de compra-venta de cargos públicos. En un primer momento, en la teoría del caso, se manejaba la hipótesis de que, por ejemplo, por la dirección de aviación civil, estaban pidiendo 20 millones de dólares. 20 millones de dólares para ubicar a la cabeza de la dirección de aviación civil. Yo les estoy hablando de 2019. Yo les decía en aquel tiempo, yo lo ratifico, para que una persona externa, en ese caso, Tuárez, tenga esa posibilidad de ofertar cargos públicos. Es porque alguien desde adentro va a ayudarle para colocar a esa persona y seguramente habrá un reparto de ese billete. O sea, no es que a un externo se le ocurre simplemente ir, andar por la vía y decir, ¿sabes qué? Te oferto este cargo público sin tener a alguien de adentro. Sobre todo porque luego tiene que cumplir con ese compromiso a cambio de un pavo. que termina configurando un hecho de corrupción. En el caso de Tuárez, nos quedamos solamente con la detención y con la sentencia de Tuárez. Pero de lo que yo recuerdo, y si alguno de mis amigos que me siguen tiene otra referencia, le pido que me corrija si estoy equivocado. Yo recuerdo que nadie en el gobierno de ese entonces, el gobierno del presidente Lenín Moreno, haya sido investigado procesado o sancionado por haber actuado en colusión con el padre Tuárez para la compra venta de cargos públicos. ¿Me explico? Si es que hay un externo, es porque adentro hay un interno y hay esta colusión para la oferta de cargos públicos. Lo mismo pasa en este momento con Senel cuando estamos leyendo estos chats. Porque está claro que si alguien de afuera ejerce tráfico de influencias es porque adentro está operando justamente con ese de adentro que además debe tener el poder para poner gente, puede ser una cabeza, un mando medio con poder para poner gente, tiene que haber esta colusión. O sea, no basta simplemente con decir fulano hizo tal cosa si no investigas también al que está por adentro. ¿Ya? Entonces, eso sería interesante saber en el caso de Senel. ¿Cuál fue el papel de Luque Lecaro? Sobre quien otra vez, como le vengo diciendo desde hace semanas, ya nadie habla de Luque Lecaro. ¿En qué estado se encuentra el proceso de extradición? Porque con Luque Lecaro decidieron iniciar un proceso de extradición que puede demorar meses o hasta más de un año. Es muy probable que demore esto. Y el Estado argentino no lo deportó como si lo hizo el Estado panameño con el caso de Daniel Cerceo de Bonilla. Sobre quien también la administración de justicia ecuatoriana estaba iniciando un proceso de extradición, pero Panamá dijo ¿saben qué? Yo no lo quiero tener este señor, lo deportó por cuestiones migratorias. Y al hombre lo llevaron a Medellín y de Medellín vino a Quito en un día. Con Luque Lecaro, vea, no pasa nada. Con Luque Lecaro decidieron dejarlo en Argentina. Sabrá Dios por qué. Iniciar un proceso de extradición. El retorno de Luque Lecaro a esta hora, luego de la liberación de estos chats, el retorno de Luque Lecaro es vital. Vital para poder llegar a la verdad de este caso, del caso encuentro y que no se quede en el aire. Ahora, la pregunta es ¿les interesa que regrese Luque Lecaro? ¿Les interesa? ¿Les interesa avanzar rápidamente con el proceso? Bueno, está claro que no lo van a deportar. E insisto, sabrá Dios por qué Argentina no lo deportó. ¿Pero cuánto tiempo se van a tomar en llevar adelante un proceso de extradición sobre una pieza clave? Es la pieza más importante. Muerto, asesinado, Rubén Chérez. La pieza más importante del caso encuentro se llama Hernán Luque Lecaro. Ni siquiera Danilo Carrera. Hernán Luque Lecaro. Por su condición en su momento de presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas ENCO. Porque además sobre la situación de Hernán Luque Lecaro el entonces presidente de la república le mintió al país cuando en diciembre ante una pregunta de Carlos Vera en una entrevista sobre la renuncia de Luque Lecaro dijo bueno la gente se va porque se quiere ir. Y un mes después con total despachatez le dijo a Milton Pérez yo pedí que le pidan la renuncia. Yo exigí que le pidan la renuncia. Primero dijo por torpe. Y como Milton empezó a jalar la lengua al presidente Lazo en su momento ya habló de corrupción. En un mes cambió la una declaración por la otra. En un mes sobre la situación de Luque Lecaro. y Lazo ofreció traerlo del cogote. Siempre se supo que estaba en Argentina. Lo supieron desde enero del año anterior que estaba en Argentina. Se demoraron un año para localizarlo y capturarlo. Y una vez que lo capturaron resulta que no lo deportan. Sino que inician un proceso de extradición que como digo puede tomar mucho tiempo. acá como recibo el mensaje a tres buenos días hay un pacto de silencio. O sea yo sí tengo esta inquietud. Aquí obviamente no tiene nada que ver la fiscalía por si acaso. En el sentido de la extradición de Luque Lecaro. Yo no entiendo por qué Argentina no lo deportó. No entiendo por qué Argentina no lo ha deportado. Y no me digan que no se puede. Porque en el caso de Panamá sí lo hicieron con Daniel Salcedo Bonilla. No me digan que no se puede. Sí se puede. El propio gobierno argentino lo hizo con la familia de El Esfito que a diferencia de Luque Lecaro que está demandado por la justicia la familia de Fito de quien ya nadie habla no estaba demandada ni requerida por la justicia. Sin embargo le deportaron. Y la ministra Patricia Bullrich había dicho que no querían indeseables en su país. Palabras más palabras menos. Deportan a la familia de Fito pero no lo deportan a Luque Lecaro que está requerido por la justicia ecuatoriana. Para mí es inexplicable y por eso tiene sentido lo que me dice Acá Andrés. Hay un pacto de silencio. Acá mi doctor Vega le envió un abrazo. Se debe revisar qué negocios y quiénes son los socios en Argentina de Luque Lecaro. Creo que es interesante también esta reflexión. Acá Javier Salgado me dice en mi opinión la señora fiscal es mucho mejor que el Chito Vera. Asimila rápidamente el castigo va de los ataques con habilidad y de inmediato se arma y pasa al contraataque. Me imagino que se refiere a esta polémica respecto de los de estas revelaciones de Ronnie Aliaga. Vean. Yo no me voy a prestar les digo a ustedes mi audiencia yo no me voy a prestar para difundir una telenovela de esas características y darle el valor del escándalo que algunos sí le dan. Yo no me voy a prestar para eso. Yo creo que este tipo de temas o sobre este tipo de temas el país necesita administrar la seriedad la responsabilidad. Yo no me voy a prestar para el morbo que Aliaga dice tal cosa que la fiscal le responde no sé cuánto que no sé qué no yo no me voy a prestar para eso. No lo voy a hacer no lo voy a hacer no me interesa no me interesa. Yo creo que hay cosas muchísimo más importantes que jugar al morbo respecto de esta polémica entre un ex legislador que está siendo procesado por un caso y la fiscal general del estado. No, no me voy a prestar para eso. El país necesita elevar un poquito más el nivel del debate créanme. Y sobre esa necesidad de elevar el nivel del debate dejo el caso encuentro vamos a ver cómo evoluciona ese caso. Y hablemos sobre lo que dijo ayer el presidente de la república. El presidente ayer participó en un evento un acto de entrega de un avión donado por Estados Unidos para el combate al narcotráfico y al crimen organizado un C-130 donado por Estados Unidos. Y el presidente se refiere al asesinato de la alcaldesa del cantón San Vicente en la provincia de Maravilla. Lo dijo de esta manera. Escuchemos por favor Roberto Carlos y Diego tenga la bondad al presidente. El asesinato de la alcaldesa de San Vicente y su director de comunicación también nos recuerdan que esta lucha no ha terminado. Tan solo ha comenzado. Y también nos da una alerta y una clara información de que existe también narcoterrorismo dentro de instituciones públicas y existe narcoterrorismo en funcionarios públicos los cuales los cuales lo estamos limpiando pero pronto muy pronto eso saldrá a la luz. Por eso andan desesperados por eso andan queriendo desacreditar nuestra labor hoy. ¿Por qué me llama la atención esta declaración del señor presidente de la república? Durante el fin de semana y esa fue materia de la crítica que generamos ayer en este espacio hubo medios digitales que abiertamente dijeron que se trataba de un crimen pasional. Entiendo que parte de la policía nacional daría cuenta que los disparos que acabaron con la vida tanto de la alcaldesa cuanto de su director de comunicación se habrían generado desde el interior del vehículo. Entonces a partir de eso ya algunos publican directamente la teoría del crimen pasional reduciendo el tema ni siquiera evolucionando hasta en el uso de los términos hasta en el uso de los términos que hablan crimen pasionales. El presidente no habla de esa tesis habla de la penetración de organizaciones criminales en instituciones ¿Qué nos está queriendo decir el presidente Novoa? Yo planteo esto como pregunta pública al gobierno El gobierno puede certificar o tiene una presunción de que el asesinato de la alcaldesa de San Vicente tiene alguna relación con una posible o supuesta penetración del crimen organizado en la municipalidad de San Vicente Yo planteo esto a partir de lo que le acabamos de escuchar al presidente Lo ha dicho el presidente ¿Tiene alguna relación lo uno con lo otro? ¿Y por qué es importante que esto no se quede en una sola declaración? Hagamos una mirada retrospectiva y les invito a transportarnos mentalmente a enero del año dos mil veintitrés pocas semanas antes de las elecciones seccionales de febrero del dos mil veintitrés el entonces asambleísta y presidente de la comisión de fiscalización y control político Fernando Villavicencio Valencia acudió a la fiscalía general del estado a presentar una denuncia un pedido de investigación sobre varios personajes que supuestamente según la denuncia de Villavicencio habrían estado financiando sus campañas electorales con dineros del narcotráfico y del crimen organizado y entre otros mencionó a Agustín Intriago alcalde de Manta que buscaba la reelección por mencionar un ejemplo ¿qué pasó con esa investigación? porque quiero recordarles que días después de esta presentación de Villavicencio en la fiscalía el entonces ministro del interior Juan Zapata hizo exactamente lo mismo eso sí sin dar nombres Zapata acudió a la fiscalía con una carpetita entregó en la fiscalía esa carpetita donde pedía una investigación sobre varias autoridades y políticos supuestamente financiados con dineros del narcotráfico y del crimen organizado dos denuncias la de Villavicencio que dio nombres públicamente lo cual a mí siempre me pareció poco responsable pero bueno y la de Zapata que me pareció más responsable porque Zapata se manejó con muchísimo más tino creo yo desde mi punto de vista estos temas hay que darles un poquito de seriedad lejos del escándalo ya lejos de la espectacularización hay que darles un ápice de seriedad a estos temas pero ¿qué pasó con esas investigaciones cuando han pasado más de un año de la presentación de las denuncias? y hago esta pregunta a la Fiscalía General del Estado ¿qué pasó con las investigaciones del supuesto financiamiento irregular de varios candidatos o de autoridades que buscaban la reelección? dos tras el asesinato del alcalde de Manta Agustín Intriago meses semanas o meses después se ha difundido la hipótesis de que supuestamente Intriago en vida tuvo algún tipo de relación ¿habría tenido algún tipo de relación con grupos de delincuencia organizada? ¿se logró comprobar eso? es un hecho ¿se pudo certificar que el crimen organizado penetró y estuvo presente en el municipio de Manta? las cosas no pueden quedarse en el aire y traigo a colación eso por eso es importante el contexto siempre y siempre trato de hablarles con el contexto aunque les pueda parecer a algunos que quien les habla está equivocado yo procuro argumentar lo que les digo y voy al contexto y me tomo el tiempo para ir hacia atrás con este contexto y hablar de lo que escuchamos del presidente con esos antecedentes pregunta pública al presidente de la república y también al gobierno ¿tienen algún detalle alguna información alguna certeza que nos invite a saber que efectivamente se ha podido comprobar que el crimen organizado está presente ha penetrado en municipalidades no me digan a mí que es un secreto a voces porque podemos pensar un montón de cosas para eso están las investigaciones así como el caso metástasis el caso metástasis nos da una línea que nos ha dado el caso metástasis que lo vengo diciendo desde diciembre cuando se conocía este caso el caso metástasis nos da una línea de esta relación de este maridaje entre jueces corruptos de la corte nacional de justicia jueces corruptos de cortes provinciales agentes fiscales corruptos policías corruptos guías penitenciarios corruptos ex funcionarios del estado y corruptos abogados del libre ejercicio corruptos con el crimen organizado ese es el valor del caso metástasis el valor central del caso metástasis lo mismo debe pasar con otros casos por ejemplo esto ¿qué otros casos se han develado o dónde están las investigaciones que permitan determinar que efectivamente se ha comprobado o hay evidencias de una posible penetración del crimen organizado en ciertas municipalidades o sea no basta con pensar o imaginar que es así no es lo que sabes es lo que puedes probar es una máxima del derecho penal aquí podemos imaginarnos que efectivamente es así ¿dónde están las evidencias? y si hay las evidencias vea hay que actuar inmediatamente y con el máximo rigor y peso de la ley no quedarse solamente en una declaración y pregunto también ¿esta declaración del presidente da cuenta que el crimen o el gobierno presume que el crimen de la alcaldesa de San Vicente tiene que ver con eso? no tiene que ver con lo que de manera completamente incorrecta publicaron algunos medios digitales el último fin de semana sobre el crimen pasional como le llamaron el gobierno ya sabe que no se trató de otra cosa sino de esto de algún tipo de penetración con el crimen organizado para mí cuando estas declaraciones se quedan en el aire esto no le hace bien al país no le hace bien al país acá la Máfer Velázquez me dice pensé que era la única que había visto esa declaración presidencial así ¿cómo se pueden lanzar esas ideas hacia el aire y sin mencionar prueba alguna? ¿eso qué digo Máfer? por Dios leamos entre líneas lo que se dice acá el Felipe Sánchez envió un abrazo me dice acá en Machal hay conjeturas inferencias del mejor secreto a voces dice de que el alcalde de Machal está ligado a una organización criminal lo mismo se dice en otros cantones pero pregunto ¿dónde están las investigaciones? yo no puedo certificar que entiendo que el Feli que es un buen amigo y además colega no tiene la prueba madre eso están las investigaciones no podemos certificar pero si hay una duda para eso están las investigaciones no se pueden quedar las declaraciones en el aire no se pueden quedar las declaraciones en el aire entonces tiene que haber una investigación cuando por ejemplo una persona que de un año a otro pasó de ser chilo a ser millonario pasó de no tener nada a tener casa dama y chocolate es obvio que tiene que ser investigado ¿me explico? cuando de un momento a otro empiezan a tener una riqueza y resulta que hay gente sobre todo esa gente que tiene dinero mal habido que se vuelve loca y pierde la cabeza entonces medio tienen plata y se compran el carro del año el carro de no sé cuánto y se compran la casa en el sector más exclusivo y son ostentosos y el Rolex y la cadena de oro y que no sé qué son ostentosísimos algunos pierden la cabeza con algo de plata de esos hay evidentemente ya ha habido casos y ha habido personas que han sido procesadas y sentenciadas por eso más allá del secreto de voces que dice el Feli estas cosas requieren de quienes ser manejadas con seriedad por parte de las autoridades en este caso por parte del presidente de la república si tienen evidencias presentenlas porque el país las necesita saber 7 con 9 en la mañana cierro el comentario del día de hoy Laura me dice acá en Ecuador no hay respeto por los demás en el país se habla de lo que les da la gana sin ningún respeto suscribo estimada Laura suscribo pues en este espacio tratamos de generar un contexto uno puede estar equivocado por algunos puede estar equivocado es la opinión de uno por lo menos con algo de contexto primera plana todas las noticias todas las voces gracias